Por asuntos personales y profesionales, Edgar Ramírez Pech presentó ante el Comité Ejecutivo Nacional del PAN su formal separación de sus labores como presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Yucatán, cargo que ocupó desde marzo de este mismo año. En la misiva dirigida a Marcelo Torres Cofiño, presidente nacional del PAN, Ramírez Pech pidió hacer efectiva su separación desde el 13 de septiembre del presente año. De igual forma, agradeció el gran compromiso y responsabilidad que se le encomendó y recordó durante su periodo al frente del PAN en Yucatán. Ha tenido buenos resultados electorales en Mérida, en diversos municipios y principalmente en el triunfo electoral del Gobierno del Estado que encabezará a Mauricio Vila-Dosal. Al frente de esta institución política quedará el actual secretario general, Miguel Rodríguez Vaqueiro. Con imágenes de Francisco Morán, Lilian Hernández, Notivision.